saludo my friends desde el pueblo de guanica ustedes saben que acá en puerto rico nosotros tenemos un dicho muy peculiar que dice algo así como que éramos muchos y parió la abuela pues ahora algo así parecido en la situación que tengo ahora porque miren lo que acabo de venir a visitar my friends dos citroëns más los que han estado viendo mis vídeos más recientes saben que recientemente en estos días hice un hallazgo bien interesante de tres citroëns en dorado y en esos vídeos pues les explique qué pensaba llegó un momento dado en el que yo pensaba que los citroëns de ese habían ya desaparecido del panorama automovilístico de puerto rico así que me lancé a buscar preguntando y algunas personas pues avisándome fui encontrando varios de ellos es lo que yo le llamo mi gran red de inteligencia automotriz alguien pues me avisó de que había uno en cabo rojo fui allá el encontré luego me comentaron de uno de ponce fui allá conocí al dueño encontré el carro y después me hablaron de los tres de dorado y los encontré son tres o sea que de un carro del cual yo creía que no existía más ninguno aparecieron cinco y ahora aparecieron estos dos publiqué el vídeo de los tres de dorado en mi canal de youtube y el buen amigo de edgar barbecue me avisó de estos dos en el si iba a ser en el estado en el pueblo de guánica y hasta cabines vienen los aquí bueno realmente lo que hay es uno y medio porque éste está completo éste está completo pero éste ya está pues en muy mal estado este pues prácticamente éste se desintegró se pudrió se le cayó el techo y está en mal estado ahora fíjense algo este carro tiene mucho este carro bien interesante una de las primeras cosas que hice cuando llegué aquí a preguntarle al dueño era de dónde salió este carro segundo el que está bien malo y le hice la pregunta porque vi esto y estos focos cubiertos el citroen ds que llegó al mercado de estados unidos y por ende a puerto rico era éste que no tenía los focos cubiertos este es de mercado extranjero y lo que sucede es que caprichos del gobierno federal aquel entonces no querían automóviles con los focos delanteros cubiertos ni siquiera por una mica transparente no lo querían así que los carros para mercados estadounidenses y puerto rico vinieron así y los de mercado internacional estos con el foco tapado le pregunté que dónde era el carro y efectivamente me dijo que éste se compró nuevo en puerto rico y este otro se compró fuera de puerto rico posiblemente una de las islas del caribe de las islitas vecinas de nosotros no sabe porque él me explicó que es un señor muy amable y su padre de crianza es el dueño original de estos carros y se los dio a él y entonces pues a quien lo compró como es de mercado de mercado internacional lo compró fuera de puerto rico en una de las islas del caribe y este si es de puerto rico como pueden ver está bastante como está bastante completo no está muy buen estado pero está bastante completo vamos a verlo aquí por dentro característico guía de una sola pata un solo brazo y mire hay un pasajero esta perrita linda está detrás de mí desde que llegué muy amable muy linda mira qué linda es chulísima bien bien simpática pues como pueden ver no está en buen estado pero es lo que siempre les digo cuando veo los carros en así existe todavía y es un testigo silente de un capítulo pasado de la historia automotriz de puerto rico aquí está su último sello de inspección 89 90 y acá pues le voy a dar una vuelta por la parte trasera para que puedan verlo como les digo no está en buen estado pero está completo y existe y esto lo que queda del otro el caballero me explica que esto era un área cubierta ven ahí el techo y estos carros estuvieron por muchísimos años los dos juntos bajo techo y así se mantuvieron en buen en relativo buen estado pero entonces este pues ya fue pudriéndose el huracán maría terminó de tomarle el techo y ahí quedaron a la intemperie y entonces ahí en los últimos tres años unos carros pues que ya bastante viejos comenzaron 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 a deteriorarse más todavía más rápido porque les digo el calor aquí está asesino sea el calor del sur boricua es bien bien fuerte o sea que prácticamente este sirve para darle piezas a este otro cuando eventualmente la necesite pues que está completo y está en bastante buen estado y está en la tablilla uno de los malbetes 7 7 7 8 7 8 7 9 el de los panamericanos este ya casi no se ve este es el malbetes 7 6 7 7 7 7 y este yo creo que era el de la garita si del 7 5 y es como me gusta describirlo my friends están en muy mal estado pero existen son testigos silentes de la cultura automotriz de puerto rico a una época en la que en puerto rico rodaron por nuestras calles transitaron por nuestras carreteras esta belleza francesa aunque en pocas cantidades porque aquí en puerto rico se vendieron muy pocos de ellos sobrevivieron menos todavía y por eso es que se me ha hecho tan y tan y tan difícil con seguir los citroëns de ese sobreviviente pues nada vamos a hacer el contar el conteo hay uno en cabo rojo hay otro en ponce hay tres en dorado lo visita el otro día y estos dos de guánica o este uno y medio más o menos pero digamos que así son siete me hablaron de uno en lajas el caballero de aquí llevamos rato hablando de carros un señor muy simpático me dijo que en lajas hay uno en buen estado así que aquellos de ustedes que sepan de ese carro escriban me para saber si llego hasta allá y lo veo y así continuó aumentando el registro de citroëns de ese en puerto rico bueno pues andrés con ustedes me alegra alegrarlos con esta información esta noticia y seguiremos seguiremos buscando más de estos vehículos síganme en mis redes en facebook me buscan por motor show pr en instagram motor show pr y en youtube mi canal andrea o'neill motor show br por los dos nombres lo consiguen denle al botoncito like de suscribirse al canal y serán los primeros en enterarse cada vez que suba un vídeo nos vemos muy frente